Hola, hola, mis amores. Bueno, el día de hoy, miren ustedes cómo resultó este velón. Era para limpiar y para abrir caminos. La parte de arriba era la limpieza y la parte de abajo era lo de abrir caminos. Aquí están los tabacos. Y como yo sé que a muchos de ustedes les han salido estas líneas, pues, no solamente, voy a explicarlo, no solamente sale porque, ay, es un plástico y se arruga con el calor. No. En esos velones que tienen, que son de vaso, de vidrio, también se forman ciertas líneas que básicamente son como mapitas de expresión. Miren aquí. Aquí se logra ver un rostro en este lugar. Mírenlo muy bien. El rostro de una mujer y arriba el rostro de un hombre. ¿Ven? Entonces, cada velón, cada vela es un oráculo donde nos deja señales. De aquí hay un rostro demoníaco, para que ustedes lo logren visualizar, aquí, en el de limpieza. Entonces, el día de hoy voy a explicarles qué significado tienen estas líneas en nuestros velones o trabajos. ¿Listo? Bueno, aquí, la verdad, el piso está así porque, miren, hubo un abrecaminos que se estalló y casi incendia. Tenía una mesa y la quemó. O sea, realmente fue bastante fuerte el abrecaminos. Bueno, uno. Empecemos por la parte negrita de arriba, donde obviamente absorbió bastante energía negativa. Más recuerden que este, esto negro, que siempre queda en el velón, significa bloqueo. Significa algún tipo de bloqueo que hay en tus caminos. Como les digo, la parte de arriba fue para limpiar. El bloqueo salió, se manifestó y se transformó en esta oscuridad. Dejó esta nubla. ¿Por qué? Porque seguramente la persona a la que se le hizo esto tenía su mente un poco nublada o estaba sufriendo algún síntoma de demencia. Más que todo, la parte de arriba nos habla de esa parte de la cabeza, de esos pensamientos negativos, ansiosos, miedos, que no había podido superar esta persona y que gracias a este velón empezó a superarlo o se retiró gran parte de ese miedo que era provocado por energías negativas. Aquí nos aparece también otro rostro. Visualícenlo aquí. Mírenlo. ¿Qué pasa? Esta persona tiene muchos enemigos. Aparte de eso, este es el rostro de un niño. Bueno, un niño fue quien le ayudó. Este velón fue puesto para el legua y hecho. Aquí aparece el rostro del legua. Se manifestó en este velón donde hubo limpieza, donde se llevó todo ese osopo y en el de abrecaminos, obviamente, quedó, pues no tan bien, pero también nos dio una señal y quedó transparente. Muchísimo mejor que al día arriba. Cuando a ustedes al velón les sale así, no hay necesidad de hacer una repetición. Aquí lo que hay es necesidad de hacerse unos baños, depurar esa energía, transformarla y transmutarla. ¿Qué significan estas líneas de expresión? Caminos. Caminos que la persona pudo tener y se cerraron. E incluso separación. ¿Alguna separación? Aquí se ve que dos caminos se separaron. Alguien de su familia se fue o se va a ir. Es el significado de las líneas de expresión, les digo yo. La línea de expresión que dejan los velones son vórtices, vértices de energía que van subiendo hacia nuestro velón y van dando claridad. Lo que significa es claridad a estas vórtices. Aunque a veces nos dejen rostro, es porque se manifiesta el tipo de energía que estamos quitando o por el cual estamos batallando. También se puede manifestar la entidad a la cual le pedimos. Aquí se manifestó. Acá abajo en el abrecaminos, obviamente, está por aquí, este velón se le puso a dos personas, a una mujer y un hombre. Y ustedes pueden ver que aquí se manifestó perfectamente la mujer y también el hombre. A las personas las cuales tuvieron tanta fe que se manifestó en el velón. Realmente había muchas cosas entre ellos dos que había que superar. Habían muchas cosas que ellos tenían. Problemas y dificultades. Y precisamente hacia el lado masculino era de donde venían tantas dificultades. Y así como ustedes pueden ver, hacia arribita se representó el rostro de la entidad Santo Niño de Atocha, el Egua, como ustedes le quieran llamar. Cuando las líneas son horizontales, resulta que esos son los bloqueos que han puesto en nuestros caminos. Esos son los caminos que se han bloqueado de la nada o a causa de este tipo de energías, las cuales ellos se van liberando. Esos son bloqueos, bloqueos mentales, bloqueos en los caminos, desesperación, trabajos. De pronto esta pareja estaba teniendo, o sea, no estaba teniendo un buen desenvolvimiento económico y por eso también empezó a reflejarse. Hay en otros pelones donde nos indican qué tipo de trabajos les han hecho. Porque aparecen serpientes, ¿no? Ya las serpientes y las víboras nos hablan de magia negra, de bochinches, habladurías. Aquí no se refleja nada, absolutamente nada de eso. Más rostros. Pueden ser los rostros de los guías espirituales, pero yo lo identifico más como los rostros de ellos. Porque están aquí. Así estaban ellos. En una oscuridad, en una solemne oscuridad, y como pueden ver a su alrededor, se refleja eso. Ellos dos estaban envueltos en una oscuridad, en un estancamiento donde no había evolución, donde había tristeza, donde las dos personas incluso sentían ganas hasta de separarse. Habían muchos problemas de pareja. Pero ustedes pueden ver que las cabezas se juntan. Los problemas eran mentales o los ataques que habían eran mentales o las energías que se estaban estancando estaban en su mente. También nos habla de las limitaciones mentales que las personas poseían o poseen. Nos habla también de la envidia que hay alrededor de ellos. Estos son envidias. Esto que les marco aquí son envidias. Envidias en la parte laboral. Envidias también en la parte familiar. Porque también hay lazos familiares aquí. Hay vínculos. Pensamientos negativos. Hay muchas larvas. Tenían muchísimas larvas que fueron liberadas y transformadas y transmutadas. Hasta que por fin se abrieron los caminos. Porque estas vértices, vórtices, venas nos hablan de la apertura de caminos. Nos habla de un mapa y un recorrido que estas personas van a tener para su bien. Obviamente no salió tan claro. Van a tener obstáculos y trabas. Pero al final todo va a ser para su evolución y su crecimiento. Mis amores. Y así es como yo identifico. Miren aquí. Algo muy fuerte salió. Algo muy fuerte había. Había algún tipo de miedo mental. Temor. Algún. Una entidad que se estaba pegando o se estaba alimentando de sus miedos. Y miren. Más que todo nos habla de la parte femenina. Por la manera en como está ovalada. Es la parte femenina. Tal vez la mujer era la que sentía ello. Ya que el abrecamino literalmente recogió mucho. Como ustedes pueden ver. El pabilo quedó una punta de victoria y de blanco. Y mucha oscuridad que se refleja incluso a algo espantoso. Que se liberó por medio de este velón. O que salió. Dieron mis amores. Por eso es que deben de ponerse luz. Por eso hay que ponerle luz a nuestros guías espirituales. Hay que pedirle que nos ayuden cada que vamos a limpiar. Para ofrecerles una vela, una luz de limpieza. Para que nos ayude a liberar. Lo que a veces no podemos ver. O lo que a veces no podemos percibir. Listo mis amores. Y con esto. Me despido. Ah no. Sin antes más. Por aquí. Me simboliza la enfermedad. Esto. Este vórtice que yo les señalo aquí. Esto es enfermedad. Esto nos habla de la mente. Aquí se asemeja a lo que es el cerebro. Y está vinculado mucho en la parte femenina. En la parte de la mujer. Esto es cerebral. Miedos. Limitaciones. También estaba siendo trabajada mentalmente. O tenía. Cuando nos sale el cerebro así dibujado. Nos habla de esas eviaciones. Ataques psíquicos. Acuérdense que yo ya les dejé un video de ataques psíquicos. Cómo poder evitarlos. Estaba teniendo muchos ataques psíquicos. Esta persona. Muchos ataques mentales. La cual la estaban perturbando. Y incluso esta persona. Tenía muchísimas ganas. De desistir. O dejar de existir. Que precisamente es donde se basan los ataques psíquicos. Donde se alimentan más. Para poder destruir a una persona. Así que mis amores. Aquí les dejo. Mil bendiciones para todos. No se les olvide compartir. Darle manito arriba si te gustó. Y suscribirte a mi canal. Mil bendiciones para todos. Mil bendiciones para todos.